Bien, buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy. Esta es la sesión número 28. Vamos a tener 30 sesiones en este semestre, lo cual quiere decir 15 semanas. Considerando las semanas de exámenes, pues todo se está cumpliendo de la manera regular, de acuerdo a la matrícula, que tenía un carácter presencial. Hoy día vamos a terminar más temprano, 11.15, 11.20, por las razones que ya les he expuesto a los delegados de mis cursos. Hoy día debe terminar el curso que estamos llevando en la Universidad Católica de Ávila, en España. De hecho, se dé paso. Hay un curso muy interesante, a los cuales los invito a participar. Se llama algo así como el paso de una clase presencial a una clase no presencial. Eso está desarrollado por la Escuela Nacional de Administración Pública, acá en el Perú, bajo la dirección de Servir, que es una institución que tiene en cargo, digamos, toda la regulación del sector público en la parte laboral. Bueno, ellos han desarrollado un curso muy interesante, al cual, hasta donde tengo entendido, tiene acceso a todo el que quiera tenerlo. Son 40 horas de tiempo lectivo, pero que es de auto-regulado. Este es un curso MOOC. MOOC son los cursos masivos, abiertos, en línea. Es Massive Open Online Cures. Entonces, son cursos online, o sea, pueden entrar gratuitos. Eso quiere decir, abiertos, gratuitos. Y que, bueno, uno puede hacer el auto-aprendizaje allí. Están bastante buenos, están bastante buenos. Si pueden, entren, se llama www.aulavirtual.enap.edu.pe Hay una parte donde ustedes pueden inscribirse. Tengan el cuidado de colocar su correo institucional. Y, bueno, es absolutamente gratuito. La verdad que es muy bueno. De repente, la parte de videos es muy, digamos, escolarizada. Sin embargo, no deja de ser muy simpático. Pero la parte de infografías, bibliografías y recursos es bien extensa. Muy, muy buena, ¿no? Entonces, ahí van a tener ustedes la oportunidad de encontrar en recursos. O sea, hay dos tipos, ¿no? Partículos científicos y tutoriales de una serie de herramientas digitales. Muchas de ellas no las conocía, me han parecido bien interesantes, ¿no? Y es un sistema de auto-evaluación. Yo ya terminé el curso, ahora falta la certificación. Que debe ser la próxima semana, ¿no? Entonces, los invito a echar una mirada a este curso MOOC. Hay otros también ahí mismo. Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? Entonces, es haulevirtual.enap.edu.pe Completamente gratuito, ¿no? Bueno, de ciento se les quería mencionar antes porque hoy ya termine ese otro curso. Que son cursos para, bueno, mejorar nuestras competencias, ¿no? Ya está colocado en esta parte la práctica calificada número 4. Ustedes tienen ya los tiempos, ¿no? Para uno, este, el día martes 15, hacer la entrega ya de los dos archivos, ¿no? Uno en PDF y otro en hoja de cálculo. Lo van a subir mediante esta aplicación. Hacen clic acá ahí y ahí y ya tienen la forma de subirla. Y la defensa va a ser el 18 de septiembre, ¿no? Vamos ahora a ver algo. Vamos a compartir ahora. A ver. A ver, tengo a alguien que está esperando ingresar. Muy bien, quiero compartir ahora el tema de continuar con la parte de las curvas de costos, ¿no? Ya hemos visto entonces producción y costos en el corto plazo, ¿no? Y ahora lo único que tenemos que ver es la parte de producción y costos en el largo plazo, ¿no? Entonces, esta es curva de costos de corto y de largo plazo, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces la idea de las curvas de costos que están asociados al corto plazo. Para cada circunstancia y corto plazo, ¿y cuál es esa circunstancia y corto plazo? En lo que estamos viendo nosotros, significa que dado el factor fijo, dado el factor fijo en este caso, en general decimos nada, el factor capital, para esta cantidad de factor capital ustedes tienen todas las curvas de costo, ¿vale? Es decir, tienen costo fijo, costo fijo medio, costo variable, costo variable y medio, costo medio, ¿no es cierto? Y el último que es el costo marginal, ¿no? Y detrás de esto, o delante de esto, como quieran, la función de producción con la función de producto marginal y también deben considerar la función de producto medio, ¿no? Muy bien, supongamos entonces que la empresa puede estar en alguna de las siguientes situaciones, en el corto plazo, ¿no? O sea, en el corto plazo, la empresa asume a que la cantidad del factor 2 va a estar fija en esta cantidad de acá, ¿no? O va a estar fija en esta cantidad de acá, o va a estar fija en esta cantidad de acá. Tres alternativas. Tal es que la última es mayor que la penúltima y la penúltima mayor que la primera. La idea es que si X2 es el factor capital, yo tengo una cierta cantidad de capital, aumento el tamaño de capital, aumento el tamaño de capital, ¿no? Esta idea de un tamaño de capital podría también presentarse bajo la forma de la idea, a ver, perdón, acá, bajo la forma de la idea de lo que es una planta de producción, ¿no? Una planta de producción, va a decir, el tamaño de la planta de producción, ¿no? El tamaño, el tamaño de la planta de producción es la idea, ¿no? Entonces, yo tendría una planta de producción acá, dado mi historia de capital, una planta de producción acá, dado mi historia de capital, otra planta de producción acá más grande y otra planta de producción acá más grande. La idea es sencilla, ¿no? La idea es, a medida que tu posición en el mercado va mejorando, tú haces mayores inversiones y entonces pasas de una planta más pequeña a una planta más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo fijo en el caso del primer tamaño del factor fijo, ¿no? Cuando yo tengo como factor fijo X2', bueno, simplemente el costo fijo de esta inversión de capital es igual a la cantidad de unidades de capital que tengo acá, multiplicado por el precio en el mercado de unidades de capital. Y esto sería el costo fijo. Y observen ustedes, eso quiere decirle que en la estructura de costos siempre hay un costo, aunque no haya producción. Si la producción es cero, ustedes tienen un costo acá. Y esto de acá sería el costo variable, ¿no? Entonces, esto es la función de costo de corto plazo, recuerden, S es short, corto plazo, ¿no? Este S entonces es short, el corto plazo. De qué va a depender esta curva de costos, del volumen de producción y obviamente dada la cantidad del factor fijo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene la curva de, así, ¿no es cierto? De S invertida, de S invertida que habíamos trabajado antes, ¿no? Una S invertida. No tan pronunciada porque acá está el quiebre, ¿no? Entonces, esa sería la situación si el costo fijo o la cantidad de factor fijo fuera X2' y el costo fijo asociado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes cambian el tamaño de capital, no? Entonces, obviamente, como habíamos dicho, de que X2' es mayor que X2', al multiplicar por el precio en el mercado, el precio no ha cambiado, estamos hablando de mercados competitivos, donde los precios son el equilibrio del mercado, entonces, el costo fijo también ha crecido. Algo absolutamente lógico, ¿no? Lo que se está diciendo es, si invierto más, bueno, me cuesta más, y entonces el costo fijo ha subido. Ahora, observen este comportamiento, ¿no? Observen este comportamiento de la línea amarilla. Ese comportamiento de la línea amarilla me está diciendo lo siguiente. A ver, me está diciendo, fíjate, si tú quieres producir una cantidad como esta, producir con un tamaño de planta más grande es más caro que producir con un tamaño de planta más bajo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, acá tienen la función de costo total, de corto plazo, cuando, tienen, repito, la función de costo total, de corto plazo, cuando la cantidad del factor fijo es X2', pero ahora tienen este costo total cuando es X2'2', la mayor inversión de capital. Conclusiones son, si vas a producir poco, bueno, ¿para qué inviertes más capital, no? Si ustedes quieren seguir invirtiendo, ¿no?, para producir cantidades pequeñas, ustedes están apreciando que el costo con una planta más grande es muy alto. La idea un poco acá es que, en la medida, en la medida en que ustedes son una empresa pequeña, o sea, su abastecimiento del mercado es pequeño, utilicen la primera planta, ¿no? O sea, el tamaño de planta, el tamaño, el tamaño de planta debe ser pequeño, ¿no? Si la producción es pequeña, ¿no? Pero, si ustedes no están pensando, si ustedes no están pensando en bajos niveles de producción, sino en mayores niveles de producción, como acá, ustedes observan de que la planta más grande, que implica un costo fijo más alto, implica un costo total menor que, en el caso de la primera planta, y para niveles de producción mucho mayores, vamos a ponerlos por acá, ¿no? como estos, se observa una notable diferencia, ¿no? La aplicación es bastante sencilla, ¿no? Mientras más grande soy, ¿no es cierto?, un tamaño de planta más grande minimiza mis costos unitarios, ¿no? Hace de que los costos sean cada vez menores. Por ejemplo, si yo utilizo F2', uno dice, bueno, el costo es bien alto, ¿no? No, el costo fijo es alto, pero el costo fijo medio, recuerden, es siempre decreciente, y para altos niveles de producción, el costo fijo medio va a ser mínimo, ¿no? Va a ser despreciable, si quiere. ¿Y qué es lo que pasaría si añadimos la tercera planta, ¿no? Bueno, acá ya la conclusión es, un mayor empleo del insumo fijo incrementa el costo fijo, ¿y por qué un mayor empleo del insumo fijo reduce la pendiente de la cuba de costo total? Ya lo dijimos, ¿no? El producto marginal, en el caso del factor variable, ¿no es cierto?, una unidad adicional de ese factor variable genera, pues, productos marginales de unidades adicionales del producto, la cantidad adicional del insumo 1 necesaria para obtener una unidad adicional del producto 2 es entonces la inversa, ¿no? Y por lo tanto, la idea es que si esta cantidad de unidades del factor 1, esta cantidad de unidades del factor 1, que es el factor variable, tiene el mismo precio en el mercado, el costo adicional de producir unidades adicionales, lo tiene acá, ¿no? Si ustedes están atentos a lo que hemos trabajado antes, a lo que hemos trabajado antes, esta fórmula ya la conocen, esta fórmula ya la conocen. A ver, alguien me puede hacer recordar de dónde sacamos esta fórmula, dónde ya la hemos visto. costo marginal es igual a B doble, que es el precio del factor variable dividido entre el producto marginal y ese factor variable. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por lo que se habla de la maximización del beneficio? No, 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 no. No, ahí en la maximización del beneficio con las rectas de ISO beneficio lo que diríamos más bien es que el precio del producto por el producto marginal era igual a la tasa salarial, o sea, en consecuencia si tú divides la tasa salarial entre el precio lo que te va a salir es el producto marginal, o sea, como que se parecen pero que no, no es de ahí, no la vimos ahí. Hemos visto en otro momento. En realidad en un momento reciente, ¿eh? Profesor, usted eso lo puede sacar del costo variable, o sea, el costo marginal es la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, si tú en lugar de colocar producto marginal allí del factor 1 que es un factor variable coloca la fórmula que sería diferencial de la producción entre diferencial del empleo de mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, ese diferencial del empleo de la mano de obra que está en el denominador del denominador pasa a multiplicar al numerador, ¿no? Y el numerador sería ahora B1 por diferencial de L, ¿no es cierto? ¿Y eso qué cosa es? Eso es el cambio en el costo variable, abajo quedaría el cambio en la producción y sí, pues el costo marginal es la derivada del costo variable. Pero lo que yo decía es donde lo vimos y ustedes no recuerdan lo cual significa que no están cumpliendo con los principios de trabajar en formato no presencial. Lo vimos en cacafun.com ¿no es cierto? Lo vimos con el profesor FUN cuando se hizo la función de costo marginal y el profesor FUN coloca la curva de costo marginal a un lado y la curva de producto marginal al otro lado cuando termina de hacer ese análisis de la correspondencia lado a lado que decía él ¿no? Hace una parte que le llama observaciones anotaciones anotación 1 anotación 2 creo que fue la anotación 2 el costo marginal es ¿no? de doble por entre el producto marginal y ahí viene esa forma y lo conversamos porque de ahí trabajé precisamente esa parte en la diapositiva que dice en el video y ahí decíamos si el producto marginal está en su tramo creciente el costo marginal es decreciente si el producto marginal está en su tramo decreciente el costo marginal es creciente pero ustedes observan o deberían haber podido observar que si hemos ido donde el profesor Fung era para aprovechar las ventajas de lo que él ha desarrollado en limitado solamente al costo plazo que es el modelo de producción y el costo de costo plazo entonces esto debería correr rápido ¿no? ok es la pendiente entonces la curva del costo total ojo con esto ¿ya? ojo con esto por eso algunas cosas siempre me gusta advertir no es es cierto que es la pendiente de la curva del costo total pero eso no quiere decir de que la derivada del costo total sea costo marginal eso no es cierto recuerden no es cierto por una razón muy sencilla si la derivada del costo total fuera costo marginal entonces la integral del costo marginal sería costo total y eso y eso no es cierto eso no es cierto lo que es cierto es que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable la derivada del costo total debe ser entonces la derivada del costo fijo que sale cero más la derivada del costo variable y la derivada del costo variable es costo marginal por lo tanto la integral del costo marginal es costo variable no costo total es un error muy típico de los estudiantes bueno si el insumo 2 es complemento del insumo 1 entonces el producto marginal del factor 1 va a ser mayor para niveles mayores de empleo del factor 2 y por lo tanto el costo marginal va a ser menor si el empleo de X sub 2 es mayor la idea es que para niveles pequeños de producción bueno utilicemos el tamaño de planta más pequeño estamos diciendo cosas tan obvias en términos de modelo como decir si lo que vas a tener es una tienda en 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 la esquina de tu casa es tu tienda bueno y ahí vende ese embutido no vas a comprar pues un maquinón para cortar el 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 jabón ¿no? de repente lo cortas tú con un cuchillo lo cortas con una pequeña este cortadora chiquitita ¿no? pero si tú eres este metro ¿no? entonces tú debes tener una máquina para ir cortando eso ¿no? de una manera más veloz entonces la idea es las inversiones implican pues el tamaño del mercado al cual vas a atender ¿no? o sea cuando metro era efectivamente una bodega ahí en Miraflores revisen la historia del metro ¿no? o mejor la historia de la familia de Wong ellos eran una bodega una bodega de esquina ¿no? a nadie se le hubiera ocurrido de la familia de Wong dejar que pueda comprar pues el equipamiento que luego compraron cuando se transformaron era una empresa mucho 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 más grande como la de hoy ¿no? entonces la idea es para unidades de producción pequeñas inversión de el factor fijo menor para unidades de producción más grande tiene unidades de factor fijo mayor y por lo tanto el tamaño de planta mayor y los costos tienden a ser menores ¿no? entonces recuerden cómo está manejado acá en términos de la gráfica ¿no? acá ven ustedes de que para niveles de producción que van digamos de aquí adelante ¿no? vamos a ponerlo más grueso ¿sí? para niveles de producción de allí adelante y cuáles son estos niveles de producción cuando ustedes están acá en el punto de equilibrio digamos ¿no? ahí ¿sí? para este nivel de producción lo conveniente es saltar a otra planta ¿no? una planta que te abarate los costos y ojo que todavía me falta añadir un tamaño adicional de planta ¿no? te le vamos a añadir ese tamaño adicional de planta y acá lo tiene pues ¿no? entonces miren cómo ha sido el costo fijo ¿no? el costo fijo es mucho más alto ahora ¿no? porque hay una mayor inversión que aquí que aquí entonces de nuevo ¿no? la idea es para tamaños bajos de producción ¿no? me quedo con la primera planta ¿no? para tamaños más altos de producción ¿no? me quedo con la segunda planta o sea en este caso voy a colocarlo más a la izquierda si yo voy a producir esta cantidad si voy a producir esta cantidad ¿no? si voy a si voy a producir una cantidad como esta observen de que el costo de producir esta cantidad en la planta ¿no? amarilla ¿de acuerdo? es más barato que en la planta verde y es más barato que en la planta de color fuxi ¿sí? pero si ya yo me coloco no allí vamos a hacerlo acá mejor si no me coloco por un volumen de producción acá que es un alto volumen de producción el costo más bajo está en la tercera planta de producción ¿sí? esto es bien importante ¿no? esto es bien importante observen de que lo que estoy haciendo es sobreponer funciones de costo total de corto plazo para tres niveles de magnitudes de factor fijo ¿no? en otras palabras estoy en condiciones de construir una función de costo de largo plazo porque ¿qué es el largo plazo? es el periodo de tiempo donde yo voy modificando los tamaños de planta van a decir las inversiones de los factores fijos es decir todos los factores se vuelven variables ¿no? bueno en este caso la empresa entonces trabaja con tres curvas de costo ¿no? ¿qué es el largo plazo? el largo plazo es el periodo de tiempo donde la empresa tiene toda la libertad para decidir entre esas alternativas es libre de escoger entonces el nivel de empleo del factor 2 ahora estamos hablando de valores discretos ¿no? lo que estoy diciendo es que de repente hablamos de una maquinaria y esa maquinaria específica tiene solo tres tamaños ¿no? y por lo tanto factor de un tamaño de otro tamaño de otro tamaño y tres plantas de producto coloquen por favor presente en mayúscula entonces ¿cómo hace la empresa para tomar sus decisiones ¿no? de cuál debe ser el volumen del factor fijo ¿no es cierto? entonces la pregunta es la pregunta es atención si el nivel de producción Y' es mayor o igual a Y y mayor o igual a cero entonces ustedes escogerían el primer tamaño de planta ¿no? es decir acá para este ahí está la flecha para que dibujo el nuevo ¿no? entonces para este nivel de producción el primer tamaño de planta ¿no? tienen entonces esta situación luego va a cambiar acá ¿no? y luego va a cambiar para este lado de acá ¿no? acá lo tienen ¿dónde ha hecho los puntos de corte? justo ahí donde se produce el corte pues ¿no? entonces yo lo puse antes acá ¿no es cierto? entre la planta 2 y la planta 1 ¿no? y yo lo puse acá entre la planta 3 y la planta 2 ¿correcto? entonces así vamos construyendo el largo plazo esa es la idea ya estamos acá entonces la conclusión es esta esto ya es la conclusión voy a cerrar un poco esto para que se vea completo ¿no? dice para el primer nivel de producción que te lleva hasta Y' como límite tú escoges el tamaño de planta inicial el color verde para un nivel de producción que va entre Y' y Y' escoges el segundo tamaño de planta que va con color amarillo pero para mayores niveles de producción tú escoges el tercer tamaño de planta que va con color este función ¿no? Esa es la idea ¿no? Por lo tanto ya tengo en realidad el largo plazo fíjense atención ahí con lo que se acaba de colocar ¿no? A la gráfica de la función de costo total de largo plazo es esa que ustedes están viendo ahí ¿de acuerdo? Es decir coge el tramo más eficiente de costo total cuando el nivel de producción va hasta Y' que es F' color verde ¿no? Coge el tramo de la curva de costo total amarilla para los niveles de producción que van de Y' a Y2' prima y para niveles de producción más grandes coge el tramo de la función de costo de corto plazo de el tamaño de planta F3 que es la de color fucsia ¿no? Por lo tanto si eso es eficiente eso quiere decir que toda esa gráfica de color más gruesa ¿no? envuelve a las curvas de corto plazo y son las cantidades óptimas en función del nivel de producción para escribirlo de otra manera ¿no? La curva de costo total de largo plazo es atención con esta palabrita la envolvente de las curvas de costo total de corto plazo en los tramos de producción relevantes vale decir que minimizan costos ¿no? Esa es la idea esa es la idea entonces si tú vas a producir en este tramo entonces la cantidad óptima del factor 1 del factor 2 que es F' es tu decisión de largo plazo ¿no? Este es el tamaño de capital pero el tamaño de capital va a ser este otro para el otro volumen de producción y este otro para el último volumen de producción y estamos hablando de tres posibilidades ¿no? O sea o la maquinaria es el tamaño 1 el tamaño 2 o el tamaño 3 pero si la maquinaria tuviera infinitas posibilidades es decir en lugar de trabajar con variables discretas utilizamos variables continuas entonces puedo construir un modelo de simulación consiguiendo la función de costos de largo plazo y así como puedo hacer con costos de largo plazo puedo hacer con costos medios de largo plazo y puedo hacer con costos marginal de largo plazo ¿ok? Entonces ¿qué dice de la cuba total de costo total de largo plazo que es la menor de las envolventes de la cuba de corto plazo o sea obviamente pueden haber envolventes en la parte superior pero no tiene sentido ahora si el factor no se está disponible en cantidades continuas entonces ya lo que tendríamos es n posibilidades acá y esto de acá sería la función de costo total de largo plazo ya no valores discretos infinitas es decir antes de llegar a ese primer color verde acá hay una acá hay otra acá hay otra acá hay otra acá hay otra etc y tomamos la envolvente más baja como nos han nos han dicho ahora pasemos del costo total de largo plazo al costo medio de largo plazo que cosa sería el costo medio de largo plazo bueno ya lo conocemos cuando lo vimos el costo total con el profesor Fum si antes para calcular el costo marginal yo me ubicaba en un punto de la curva de costo variable y trazaba una tangente y medía la pendiente yo decía la pendiente es el costo marginal lo dijimos hace un rato de derivada del costo variable pero si ahora en lugar de trabajar con la curva de costo variable trabajaba con la curva de costo total hacía lo mismo me encontraba en un punto trazaba la tangente etc pero cuando me hablaban del costo por unidad yo me iba al punto y en lugar de trazar una tangente trazaba un rayo y la pendiente del rayo o sea cateto opuesto sobre cateto adyacente era el costo por unidad el costo por unidad es el costo total dividido entre el volumen de producción si aplicamos el mismo concepto ahora para la diferencia entre el costo y el largo plazo voy a obtener la curva de costo medio y el largo plazo como la menor de las envolventes de nuevo de todas las curvas de costo medio de costo plazo plazo ok ahí está muy bien entonces vamos a ver cómo funciona eso de nuevo vamos a suponer entonces de que la empresa puede encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias de corto plazo tres tamaños de planta tú de costo medio y corto plazo entonces va a ser este hago lo mismo que antes en lugar del costo total tomo el costo medio de la planta uno que es la de color verde el costo medio de la planta dos que es la de color amarillo y el costo medio de la planta tres que es la de color fucsia ¿no es cierto? y obviamente haría lo mismo que hice hace este un rato ¿no es cierto? hace un rato entonces yo decía a ver si mis niveles de producción están por acá entonces ¿cuál es el costo más bajo? bueno el costo más alto es la x2-3' ¿no? es el tamaño de planta tres el que sigue es el tamaño de planta dos y el más bajo es el tamaño de planta uno entonces obviamente yo prefiero en el largo plazo utilizar ese tamaño de planta pero ¿qué pasa si yo voy a producir una cantidad mayor de producción? me voy a encontrar con que el costo más alto va a estar siempre ahí ¿no? en x2-3' la más alta de todas las curvas o el tamaño de planta más grande el tamaño de planta más pequeño es el verde es el verde el más pequeño pero el segundo tamaño de planta es el que es más eficiente y en el tercer caso yo me encuentro con que el costo más alto por unidad es el tamaño de planta más pequeña ¿no? el costo que sigue más bajo es el segundo tamaño de planta pero el tamaño de planta más grande es el que me da un costo medio más bajo la lógica sigue siendo la misma y ahora envuelvo pues ¿no? voy a tener que envolver y ahí está la envoltura ¿no? y ahora tengo la curva de costo medio ahora tengo la curva de costo medio de largo plazo como la menor de las envolventes de la curva de costo medio de corto plazo si a esto le pasamos ya el tema de variable discreta pasar a variable continua ya se puede entender mejor ¿no es cierto? acá hay una pregunta dice ¿la curva de costo marginal es la envolvente menor de las curvas de costos marginales de corto plazo allí lo que me están diciendo es no ahora ya no se va a cumplir esa idea y hay un rotundo nuevo ahí ¿no es cierto? lo pueden ver aquí aquí se va a encontrar un trabajo un tanto diferente acá el trabajo que sigue es un tanto diferente recuerden que la curva de costo marginal tiene un determinado comportamiento si recordamos al profesor Fung eso significa lo siguiente número uno el costo marginal tiene forma de U ¿verdad? lo cual significa número dos hay un primer tramo decreciente número tres hay un valor mínimo y número cuatro hay un tramo creciente ¿no? entonces ese comportamiento no es el mismo de los costos variables o los costos totales ¿no? entonces atención ahí acá tienen ustedes las curvas de costo medio de cada uno y hay que trazar las curvas de costo marginal miren por favor piensen acá cómo es la curva quédense acá y piensen en el tamaño de planta uno ¿no? que es la de color verde y eliminen en su mente las otras dos entonces ¿cómo es la curva de costo marginal? si ustedes recuerdan yo tengo una curva de costo medio así voy a poner la continua una curva de costo medio así y la curva de costo marginal baja llega a un mínimo sube toca a la curva de costo medio en su valor más bajo y sigue subiendo ¿no? donde esta de acá es la curva de costo medio y la otra es la curva de costo marginal si ustedes recuerdan lo que se vio en las diapositivas animadas el profesor ahí decía ¿no? separaba los dos lados y tenía un primer lado a la izquierda algo así lo voy a hacer así algo así ¿no? algo así y le ponía un fondo si no lo recuerdo vamos a ver si lo vendía al fondo vamos a colocarle un color oscuro ahí se ve ¿sí? y ahí si ustedes recuerdan lo que se hizo en esa oportunidad lo que decía el profesor Fung es cuando el costo medio es creciente el costo marginal va por abajo ¿sí? y después así a lo otro al otro lado cuando el costo medio es creciente el costo marginal va por arriba ¿no? ¿estamos? entonces ahora eliminan ustedes la verde y piensan en la amarilla ¿no? y hacen lo propio luego piensan en la fucsia y hacen lo propio y van a llegar a esto ¿no? por favor miremos la cruz de costo marginal que tiene este está hecha de de trozos discontinuos ¿no? y ustedes pueden ver que tiene forma de U llega a un valor mínimo empieza a subir y ojo va a coger va a coger a la curva de el costo medio justo en este punto donde este costo medio está en su valor mínimo y lo mismo va a ocurrir con la otra ¿no? cuando ustedes tienen la amarilla con la amarilla se van a encontrar acá y con la fucsia se van a encontrar ahí ¿no? ¿estamos? el tema ahora es cómo trazar la envolvente ¿no? cómo trazar la envolvente y ahí la tienen ¿no? ahí la tienen acá está la envolvente hasta acá hasta acá y hasta acá de la curva de costo medio este costo medio de largo plazo ahora cojan el costo marginal entonces el costo marginal sería este tramo ¿sí? hasta justo este punto de intersección donde entra el segundo tramo hasta este punto de intersección acá donde entra el tercer tramo ¿sí? entonces la curva de costo marginal de largo plazo también es una envolvente pero de nuevo recuerden es una envolvente menor pero con tres trozos ¿no? ahí están tramos diferentes son tres trozos separados donde hay una discontinuidad en algunas partes ¿no? entonces hay una discontinuidad por ejemplo acá ¿no? ahí hay una discontinuidad ¿sí? y hay otra discontinuidad aquí justo ahí está la intersección entonces encuentran otra discontinuidad ¿correcto? y tienen y tienen una discontinuidad tercera y así según haya tres plantas de producción cuatro plantas de producción etcétera ¿no? muy bien en consecuencia cuando ya consideramos los valores continuos ustedes ya llenan todo esto una dos y tres ¿no? el costo marginal entonces de largo plazo es la suma de estos tres trozos ¿no? tres pedazos ¿ok? ya estamos hablando de todo continuo ¿no? todo continuo para cualquier nivel de producción ¿no es cierto? el costo marginal de largo plazo es el costo marginal de corto plazo pero el escogido por la empresa recuerden ¿qué cosa es corto plazo? corto plazo es el periodo de tiempo donde la empresa no puede decidir el tamaño la cantidad de algunos factores que son fijos ¿qué es el largo plazo? cuando la empresa decide la cantidad que va a abusar de todos los factores por lo tanto cuando ha tomado esa decisión lo que ha decidido y que va a quedar fijo es lo que quiere me explico si para mí todo el tamaño de mi mercado ¿no? el mejor tamaño de planta es la segunda planta ¿no es cierto? de color amarillo entonces el tamaño de capital que tengo ahí es un capital fijo y por lo tanto es un factor fijo por lo tanto estoy en el corto plazo entonces ¿qué es el largo plazo? es una suma de cortos plazos deseados por la empresa en los cuales se está de acuerdo la empresa ¿no? no es lo mismo cuando ustedes dicen cuando ustedes dicen yo quisiera tener un costo fijo menor pero no lo puedo tener ¿no? entonces no estás de acuerdo estás en el corto plazo no estás en una condición óptima es decir estás produciendo más pero todavía no lo suficiente como para cambiar el tamaño de planta ¿no? de la maquinaria que estás empleando y entonces tus costos no son eficientes ¿ok? bueno la curva de costo marginal entonces el largo plazo la tienes ahí esto siempre dice cierto no importa cuántas y cuáles sean las circunstancias del corto plazo para las empresas independientemente de eso ¿no? en el caso continuo entonces ahora ya entramos en el caso continuo no discreto donde x2 puede ser fijo para cualquier valor es fijo pero para cualquier valor entonces la relación entre el costo marginal de largo plazo y todas las cubas de costo marginal de corto plazo es esta entonces esta es una gráfica bien bien importante es muy muy importante para nosotros primero ahí ustedes pueden apreciar claramente de que el costo medio y largo plazo es un envolvente entonces esto de acá por si no lo aprecian es esto de acá es la curva de costo medio de largo plazo ¿de acuerdo? es eso pero esta de acá es la curva de costo medio de corto plazo es esta a ver como lo es esta la azul como lo es esta la fucsia ¿de acuerdo? esto de acá representa un tamaño de planta esto de acá representa un tamaño de planta esto de acá representa un tamaño de planta ¿de acuerdo? ahora ¿qué significa este punto? este punto de acá ese punto de ahí me está diciendo de que como este punto pertenece a esta curva y este punto pertenece a esta curva entonces lo que me están diciendo es que para ese caso el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo ¿estamos? costo medio de largo plazo ese punto ¿no? obviamente ustedes pueden decir profesor por acá hay otro otro punto en la curva de costo medio de largo plazo voy a colocar un color más claro ahí está digamos este punto de acá bueno por acá pasará una curva de costo medio también una curva de costo medio también y hay infinitas ¿no? la idea es que si bien puede haber una si bien puede haber una acá 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 porque es continuo porque es continuo ¿de acuerdo? eso no es tan exacto en términos de la de la realidad para nuestro modelo de simulación tampoco ahí estoy hablando de tres tamaños de planta podrían ser 10 podrían ser 20 podrían ser 50 en términos teóricos como el modelo continuo es infinito puede haber puntos a lo largo de toda la curva de costo medio de largo plazo lo que nos interesa resaltar aquí es cuando el corto plazo es igual a largo plazo entonces es donde la curva de costo medio de costo plazo toca a la curva de costo medio de largo plazo y la toca en un punto nada más para ese tamaño de planta ¿si? y luego viene el segundo tamaño de planta y luego viene el tercer tamaño de planta entonces atención por favor con lo que vamos a decir ahora voy a quitar esta flecha de planta atención ahí el primer punto que ustedes están encontrando de la curva de costo medio de largo plazo es el punto donde se toca la curva de costo medio de corto plazo de color fucsia ahí con la curva de color así no sé qué color de naranja ¿de acuerdo? estoy hablando de este punto de acá ¿de acuerdo? este punto de acá entonces ¿dónde ocurre esto? ¿dónde ocurre esto? observen ahora lo que yo voy a hacer voy a poner ahora voy a poner ahora el nivel de producción que minimiza el costo medio de corto plazo ¿ya? ¿está ahí correcto? el nivel de producción que minimiza el costo medio de corto plazo está ahí pero el punto donde el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo está a la izquierda ¿no? entonces lo que están encontrando es que para niveles pequeños de producción ¿no es cierto? la empresa está produciendo en una condición de corto plazo que es igual a largo plazo pero que no es eficiente porque no está produciendo el costo más bajo posible al costo más bajo posible el costo más bajo posible se encuentra ¿dónde? en el costo medio mínimo de corto plazo para el nivel de producción que yo he señalado ahí que yo he marcado ahí ¿correcto? ahora voy a dar un salto muy grande voy a dar un salto muy grande y me voy a ir al otro extremo y voy a decir ¿dónde es el costo medio mínimo en el tamaño de planta más grande que se está dibujando ahí ¿no? eso quiere decir que la producción de largo plazo igual al corto plazo en términos de costos por unidad ¿sí? se encuentra más a la derecha y por lo tanto tampoco es eficiente o sea si ustedes están en la tercera planta de producción ¿sí? la de color verde ¿de acuerdo? ustedes están donde quieren estar que es esta burbuja de color verde ahí están donde quieren estar porque el corto plazo es igual a largo plazo por lo tanto es donde quieren estar pero no son eficientes desde el punto de vista productivo porque acá los costos son más altos que acá ¿sí? al revés cuando ustedes están en el tamaño de planta el primer tamaño de planta ¿de acuerdo? ustedes están donde quieren estar lo cual significa que el costo plazo es igual a largo plazo en esta burbuja pero acá el costo por unidad no es el más bajo posible está más a la derecha por lo tanto esta primera planta es ineficiente ¿no? estamos hablando ya del punto de vista social ¿no? es ineficiente es decir la empresa está produciendo ¿de acuerdo? a un costo más alto del que podría producir ¿estamos? pero resulta que también es cierto eso para acá ahora yo no necesito trazar otra otra línea acá para saber dónde está dónde está el costo medio mínimo ¿no? y acá encuentran de que en este tamaño de planta ese sería el tamaño eficiente desde el punto de vista social ¿no? desde el punto de vista de la producción para la sociedad este es eficiente voy a escribirlo este es eficiente ¿no? ¿está? lo cual significa que el costo medio de corto plazo es igual al costo medio de largo plazo ¿ok? ¿por qué ocurre esto? ¿no? ¿por qué ocurre esto? esto ocurre porque en el primer tramo hay lo que se llama economías de escala ¿qué cosas son las economías de escala? es lo que ocurre en este tramo decreciente de la curva de costo medio ¿sí? si la empresa cambia de tamaño de planta bajan los costos bajan los costos ¿no? yo podría dibujar voy a dibujar otra planta voy a dibujar otra planta de producción entonces la coloco acá ¿no? y el costo medio baja o la coloco acá y el costo medio baja la coloco acá el costo medio baja etc ¿se entienden? ¿estamos? entonces estoy en un tramo de creciente ¿cuál es la idea? la idea es sencilla mientras más grande más barato mientras más grande más barato hasta que llega a un límite ¿no? cuando se llega a ese límite lo que se presentan es las des economías de escala las des economías de escala y eso ocurre a este lado de acá para colocarlo al mismo nivel ¿no? es decir la empresa es tan grande de que empieza a asumir costos que ya no van directamente asociados a la producción sino a otras cosas ¿no? por ejemplo fíjense ustedes si ustedes tienen una empresa muy grande como Volcán por ejemplo Yanacocha bueno Yanacocha ya está cerrando porque la minería de oro en Cajamarca ya casi ha terminado pero bueno pensemos en Yanacocha una empresa muy grande muy muy grande ¿no? esa empresa fue la primera que contrató mujeres para manejar tractores los tractores son tan grandes tan grandes de que el diámetro de la rueda del tractor es la altura de más o menos un edificio de tres pisos ¿no? y dos pisos ¿eh? dos pisos y esa máquina la manejan mujeres esa máquina o sea el chofer son mujeres ¿no? bueno resulta que ustedes están en el campamento y en el coche ustedes se van a encontrar un colegio ahí se van a encontrar una iglesia se van a encontrar un hospital ahí entonces uno se pregunta atención con esto ¿cuánto aumenta la producción de oro de que Yanacocha coloque un colegio en el campamento? nada ¿cuánto aumenta la producción de oro el que Yanacocha coloque una iglesia? nada ¿cuánto aumenta la producción de oro de que Yanacocha coloque un hospital? nada sin embargo hay hospitales hay tiendas hay colegios etcétera ¿no? ¿por qué? porque tú tienes ahí a qué sé yo dos mil trabajadores que están en una zona alejada de la ciudad y ahí tienen que tener viviendas también ¿no? entonces hay niños ahí que van a la escuela y todo eso lo paga la minera ¿no? y eso son deseconomías de escala porque no contribuyen a la producción de oro sin embargo son necesarias ojo nadie está diciendo que quitemos eso estamos diciendo que esas son deseconomías de escala mientras más chiquito a medida que vas creciendo aprovechan las economías de escala más grande mejor un profesor en un aula para 15 alumnos ¿de acuerdo? tiene un costo más alto que el mismo profesor en un aula para 80 alumnos ¿eh? es obvio de que se producen economías de escala al cambiar el tamaño de planta ¿no? hoy en la universidad está puede explotar economías de escala si al menos colocan 200 alumnos pues los puedo atender si los puedo atender ¿no? por lo menos en términos de la vida conferencia en tiempo real ok falta un puntito más y cerramos ¿no? no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o cerremos su pregunta mejor con esta parte de acá ¿no? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué es lo que tenemos aquí? de que hemos asociado a las curvas de costo medio de corto plazo las tres curvas las curvas de costo marginal de costo plazo esta vez no se ve la forma de U de la curva de costo marginal sino el segundo tramo que es el tramo creciente ¿de acuerdo? entonces ¿qué cosa estamos encontrando? estamos encontrando de que este punto de acá este punto de acá que coincide con este nivel de producción para el punto eficiente de largo plazo del costo medio recuerden este punto de acá donde se toca el costo medio de largo plazo con el costo medio de corto plazo es lo que ustedes quieren hacer y el correspondiente costo marginal es este por lo tanto este es un punto de costo marginal de largo plazo este de acá en el caso verde ocurre lo mismo ¿no? ocurre lo mismo solo que en lugar de estar abajo está esto arriba ¿no? ustedes trazan la curva de costo marginal y para este nivel de producción el costo medio está acá y el costo marginal está acá y como en este punto de acá el costo medio es el mínimo ¿no? y ustedes recuerdan pues recuerden de nuevo de que el costo marginal es así y coge al costo medio ¿sí? en el punto de costo medio mínimo ¿no? entonces acá este costo medio es mínimo y por ahí está pasando el costo marginal entonces acá hay dos burbujas acá hay dos burbujas y acá también hay solo que una está encima de la otra por lo tanto yo puedo unir estas 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 tres burbujas y las infinitas burbujas que se pueden hacer y entonces yo encontraría finalmente la curva de costo marginal de largo plazo estamos la curva de costo marginal de largo plazo ok y eso es lo que ustedes pueden ver acá ahí está ahí está ¿de acuerdo? este es el costo marginal de largo plazo ok me dicen si tienen alguna pregunta aquí lo que vamos a hacer bueno si ustedes no tienen preguntas no veo nada en el chat que no están interviniendo es que este resultado este resultado de acá todo esto de acá esto es importante denle vuelta denle vuelta a a esto de aquí denle vuelta porque a mí me parece genial esta parte esta gráfica me parece bien bien importante bien importante me parece yo diría lo siguiente ¿no? ¿por qué no seguimos el método del profesor Fung? recuerden ustedes cuando el profesor Fung en la parte inferior del menú inicial de cada de cada capítulo que él trabaja hay una galería de gráficas una galería de gráficas yo le decía en su momento ustedes entren en esa galería busquen una gráfica y traten de recordar de dónde sale esa gráfica cómo funciona cómo se logra etcétera ¿no? es decir una cosa es ver lo que nosotros hicimos diapositiva por diapositiva y otra cosa es ver la galería y tratar de recordar interactuar con eso yo les sugeriría lo mismo acá acá tienen ustedes la curva de costo medio de corto plazo la curva de costo medio de largo plazo la curva de costo marginal de corto plazo la curva de costo marginal de largo plazo ¿sí? y las relaciones que hay entre ellas el costo marginal de corto plazo corta el costo medio de corto plazo cuando el costo medio de corto plazo está en su valor mínimo el costo marginal de largo plazo corta al costo medio de largo plazo cuando el costo medio de largo plazo está en su valor mínimo etcétera ¿sí? etcétera ¿ok? ¿cuál es nuestro interés el interés del curso por saber los costos o mejor ¿cuál es el interés del curso por conocer de la producción y de los costos la producción y de los costos ¿no? y si recordamos el comienzo del curso cuando nosotros empezamos el trabajo llegamos a la conclusión de encontrar un punto en la curva de demanda y después construimos la curva de demanda y después dijimos esta es la curva de demanda de películas palotes pero hay 500 consumidores así sumemos todo y tengo la demanda en el mercado y yo les había advertido lo mismo va a ocurrir acá entonces ahora yo conozco la renta de su costo en realidad el mapa de recta de su costo conozco la isocuanta una isocuanta ¿no? y un mapa de recta de su costo conozco la demanda condicional de factores también lo conozco bien eso ahora estoy conociendo las curvas de costo de costo plazo y las curvas de costo de largo plazo las curvas de costo marginal de costo plazo y las curvas de costo marginal de largo plazo entonces yo lo que tengo es de un lado que cuando estoy produciendo un determinado producto porque tengo una demanda del mercado ¿sí? tengo un incentivo para producir yo sé que el mercado está pagando 10 soles por algo que intuyo que me va a costar menos entonces me da una oportunidad de negocio y me lazo a producir yo sé yo sé cómo producir ya lo estudiamos pero cuando yo empiezo a producir es solamente porque he ido al mercado a comprar los factores de producción y en el mercado yo compro los factores de producción a los precios de equilibrio del mercado entonces si yo compro mano de obra y la mano de obra de esta característica que yo requiero en equilibrio de mercado están 10 soles yo simplemente digo déme 30 unidades y pago 30 por 10 soles pago 300 y yo tengo mis costos quiere decirle que hasta ahora yo lo que he hecho es costear de tal manera mi producción porque tengo una orden de producción que mi costo es mínimo o sea yo he minimizado costos yo estoy produciendo el costo más bajo posible pero a ningún empresario no le interesa minimizar costos a los empresarios a los empresarios lo que les interesa es ganar dinero no es cierto o sea tener ganancias entonces ¿de dónde viene la ganancia? bueno cuando yo ya he producido la orden de producción y sé cuánto me cuesta porque yo sé cuánto me cuesta porque para eso están todas estas curvas que ven ahí la pregunta es ahora ¿qué hago? bueno la respuesta es sencilla vende ¿no? oye ¿a qué precio voy a vender? entonces el supuesto fuerte acá es el mismo supuesto para el mercado de factores asumimos que el mercado de factores es competitivo entonces cuando yo voy a comprar el mercado de factores yo no me hago ningún problema simplemente pregunto ¿cuánto cuesta la mano de oro? tanto bueno deme tantas unidades dada dada mi demanda condicional de factores ahora voy a pensar lo mismo voy a vender en el mercado pero no me voy a preocupar del precio del mercado simplemente voy a ir al mercado y voy a decir ¿y a cómo se vende? bueno se vende a 5 soles y yo voy a vender la cantidad de unidades que yo quiera a ese precio conociendo mis costos lo que quiero decir en estos momentos es que yo tengo todo junto todo junto menos una cosa ¿no? entonces yo tengo los precios de los factores de los factores de producción ¿sí? yo tengo los precios de los factores de producción ¿sí? y yo tengo la función de producción la función perdón yo tengo la función de producción que es el tema de lo que yo puedo hacer ¿no es cierto? entonces yo minimizo costos minimizo costos con mi demanda condicional de los factores entonces todo esto lo tengo todo esto lo tengo yo todo esto lo tengo yo ¿de acuerdo? ahora lo que me falta es vender ¿no es cierto? entonces voy a vender voy a vender en un mercado competitivo por lo tanto voy a tomar el precio voy a tomar el precio del bien que voy a vender listo ya está entonces ahora voy a juntarme con el precio entonces ¿para qué? para una sola cosa para una sola cosa voy a poder el letra más grande a ver ahí está a una sola cosa lo que yo quiero es maximizar el beneficio eso es lo que yo quiero ¿de acuerdo? y para maximizar el beneficio yo tengo que construir mi función de oferta de la empresa mi función de oferta de la empresa ¿estamos? muy bien eso es lo que tengo que que hacer a partir de ahora a partir de este momento entonces todavía tenemos tiempo voy a dejar de compartir esto ¿ok? no sé si hay preguntas hasta aquí no sé si todo el mundo ya se fue ya ok voy a cambiar voy a cambiar y voy a irme a otro lado que ya no lo veo a ver espérense un momento a ver ¿dónde estoy? ajá a ver permítanme compartir aunque sea como una presentación esto de acá ¿me confirman en el chat si están viendo lo mismo que yo? sí profesor ok gracias bueno por lo menos sigue que hay un alumno ahí ok listo a ver volvemos entonces donde nuestro amigo el profesor Fung los que lo conocemos somos amigos de él le llamamos Kaka nomás porque él es el profesor Kaka Fung ustedes tienen que decirle profesor Fung estamos en otro capítulo entonces ahora de las animaciones del profesor Fung este es el capítulo de la maximización del beneficio voy a voy a utilizar la pizarra del zoom que no me gusta la maximización del beneficio en el corto plazo para el caso de tomadores de precios entonces lo que está haciendo el profesor Fung es decirle ok ya si tú conoces de producción y tú conoces de costos muy bien vamos a suponer de que tú vas a vender tú vas a vender en un mercado pero en un mercado competitivo ¿qué significa un mercado competitivo? que tú vas a tomar el precio del mercado cuando un mercado no es competitivo por ejemplo en el caso del monopolio la empresa que es monopólica ella coloca el precio ella coloca el precio cuando una empresa está en un mercado competitivo la empresa no coloca el precio quisiera colocar el precio pero no puede hacerlo porque el mercado es la oferta la demanda ¿no es cierto? se juntan y sale el precio si tú quieres fijar un precio más alto nadie te compra si quieres fijar un precio más bajo él es tonto tú simplemente entras al mercado y eres un tomador de precio entonces dado el precio del mercado yo voy a decir cuánto voy a producir garantizando la minimización de los costos y por lo tanto la maximización del beneficio ¿ok? entonces quito esto de acá acá está lo que yo les decía ¿no? ustedes tienen siempre acá una galería de curvas si yo hago obliga acá entonces les sale esto por ejemplo uno dice bueno ¿qué ya uno es eso? entonces como ya uno hizo todo el capítulo le dice ah esta es la curva de costo total esta es la curva de costo fijo esta es la curva de ingreso total esta es la curva del beneficio etcétera ¿no? etcétera entonces yo les decía tenga en cuenta esto para estudiar el capítulo de producción y costos de costo plazo en dos semanas estamos tomando exámenes ¿no? bueno hay un diccionario acá algunas notas unos ejercicios y un examen ¿no? bueno esto tiene cinco módulos ¿no? lo voy a dejar presentado hoy día porque ya les avisé temprano que tengo un curso que empieza en las once y media por lo tanto tengo que reaccionarme más temprano para colocarle algunas cosas etcétera bueno vamos a ir desde el ingreso total y el costo total al beneficio total lo primero ¿qué es lo que acabamos de hacer al otro lado? en la última diapositiva de las cúmulas de costos es decir ya tengo el precio de los factores ya tengo la demanda condicional de los factores ya tengo el costo de los factores ya tengo el costo total ¿de acuerdo? como yo sé cuánto voy a producir ya he minimizado los costos ok listo ¿de acuerdo? ya tengo el costo total ahora me falta el ingreso total el ingreso total será pues la cantidad que yo vende en el mercado multiplicado por sus precios esos son sus ingresos ¿y qué es el beneficio? los ingresos menos los costos se acabó segundo modo vamos a identificar el nivel de producción que maximice el beneficio a partir del ingreso marginal y el costo marginal otro costo marginal ya conocemos ingreso marginal lo vamos a conocer ahora vamos a medir el beneficio considerando el precio y el costo medio vamos a hallar la curva de oferta de la empresa en el corto plazo que este es el tema con el cual terminamos el curso y finalmente vamos a ver a los tomadores de precios es decir la actitud de una empresa en un mercado competitivo ¿ok? vamos a la primera creo que podemos cerrar la primera ahora a ver cómo estamos si yo creo que podemos hacer esto bueno ¿qué es el beneficio? es el ingreso total menos el costo tonal ¿no? el beneficio va a ser maximizado es el beneficio máximo ¿cuándo? cuando la diferencia pues entre el ingreso total y el costo total sea la más grande ¿no? entonces estamos hablando de algo obvio ¿no? cuando el beneficio es máximo cuando la distancia entre el ingreso total y el costo total es máximo ¿no? ok acá tenemos esto ah perdón no sé si dice sí cuando una empresa dice debe de tomar ¿no? el precio que prevalece en el mercado como una constante entonces dice que la empresa es conocida como una tomadora de precios ¿no? dice cuando una empresa debe de tomar el precio que prevalece en el mercado como si fuera una constante entonces decimos de que para la empresa este precio es conocido como perdón la empresa es conocida como tomadora de precios ¿no? entonces uno no hace ese problema decía hace un rato si tú subes el precio nadie te compra ¿no? si bajas el precio eres tonto pues ¿no? entonces simplemente al precio del mercado tú vendes ¿no? por ejemplo dice una empresa un mercado competitivo es una empresa tomadora de precios ¿no? cuando ustedes hacen compras detallistas al mercado ¿no? simplemente va denme un kilo de limón no preguntas ¿cuánto es el precio? porque el precio va a ser más o menos el mismo en todas partes ¿no? con un pequeño margen de diferencia pero aquí en el fondo es despreciable ¿no? entonces la empresa es tomadora de precios cuando el vendedor dice puede vender todo lo que ella quiera a ese precio a ese precio constante entonces la curva del ingreso total es una línea recta que parte del origen ¿no? repito cuando el vendedor ya no estamos hablando del productor ahora el productor es vendedor cuando el vendedor puede vender todo lo que ella quiera pero a ese precio o sea el precio prevalente prevaleciente en el mercado el precio de equilibrio en el mercado entonces la curva del ingreso total no es nada más que una línea recta que parte del origen y obviamente tiene pendiente positiva ¿no? lo que estoy diciendo es lo siguiente si el precio del mercado es 10 soles yo tengo una unidad 10 por 1 10 soles en mis ingresos y dos unidades 10 por 2 20 y tres unidades 10 por 3 30 si yo uno todos estos puntos es una función lineal de pendiente positiva ahí está en el eje horizontal tengo la producción en el eje vertical tengo el ingreso pero luego voy a tener también los costos ¿de acuerdo? ingresos totales y costos totales ahora tengo el ingreso total ¿no? y acá me dice haz clic aquí para que puedas revisar algo más sobre las curvas de producción y las curvas de costo entonces usted tiene que recordar lo que hicimos antes hace un clic acá ¿no? ok ahora dice asumiendo ¿no es cierto? que el producto marginal primero es creciente y luego es decreciente ¿por qué? porque está aplicando la ley de los rendimientos decrecientes entonces si hacemos ese supuesto lo que nosotros tenemos es una curva de costo total con forma de S y de nuevo si quiere saber más sobre el asunto le hace clic a ese enlace ¿no? entonces ¿qué es lo que ha hecho el profesor Fung? fíjense primero me dice mira hay tantos ingresos ¿no? tus ingresos crecen a una velocidad constante ¿por qué? porque tengan en cuenta esto ¿no? tengan en cuenta esto si el ingreso total es igual al precio por la cantidad que ustedes venden ¿no? entonces esa función está definiendo una función lineal ¿cuál es la pendiente de esa función lineal? ¿quién me lo dice? ¿cuál es la pendiente de esa función cada más? sin problema de ok ahora ¿cuál es la pendiente de esa función lineal? ¿quién me lo dice? el ingreso total que es Y ¿no? es igual a P por Q ok entonces la pendiente la pendiente es el precio bueno la pendiente es el precio y el precio y el precio es constante ¿no es verdad? el precio es constante por eso digo no importa todo lo que tú produzcas y vendas ¿no? tus ingresos van a crecer a velocidad constante por esto que acabamos de a nos dar aquí va a crecer a velocidad constante lo voy a quitar ahora ok eso es lo que ha hecho el profesor Fung entonces ya tengo los ingresos yo puedo vender la cantidad que quiera a ese precio porque soy una empresa tomadora de precios y puedo vender la cantidad que quiera acá están los ingresos el mundo maravilloso pero faltan los costos entonces le meto los costos ahora si le meto los costos y ya está ahí están los costos ¿qué significa esto? significa que para producir lo que yo estoy vendiendo y que me da esa curva de ingreso total yo he tenido factores fijos que comprar en el mercado porque soy un tomador de precios de los factores también y el costo fijo es esa función que ustedes conocen muy bien porque ya lo hicimos y el costo variable es perdón el costo total es el costo variable pero que lo he levantado hacia arriba en una cantidad constante a lo largo de todo el rango de producción y esa cantidad constante es el costo fijo y ahí lo tiene el costo total ¿ok? quiere decir atención jóvenes de que estoy en condiciones estoy en condiciones de calcular el beneficio porque hemos dicho que el beneficio no es nada más que el ingreso total menos el costo total vale decir si yo estoy produciendo acá entonces mis costos son estos estos son mis costos ¿no? pero mis ingresos lo voy a colocar a un costadito son estos ¿no? todos estos son mis ingresos y por lo tanto mi ganancia está acá ahí está esa es mi ganancia ¿no? ¿ok? ahora yo no sé si es la ganancia que yo quiero porque ojo recuerden acá en este modelo yo no quiero ganar dinero yo no quiero ganar dinero yo quiero ganar el máximo de dinero posible o sea una empresa es eficiente si maximiza el beneficio no si gana dinero no si gana dinero si el precio es mayor al costo por unidad yo estoy ganando dinero por cada unidad pero no necesariamente eso es eficiente si la distancia entre el precio y el costo por unidad es la máxima posible y ahí estoy maximizando beneficios ¿ok? tengo que buscar el nivel de producción que me permita maximizar el beneficio lo que nos dice ahora el profesor Fung es el beneficio va a ser maximizado ¿cuándo? cuando la distancia vertical entre el ingreso total y el costo total sea la más grande posible es decir el ingreso total tiene que ser mayor al costo total es decir ustedes no se van a ubicar acá en estos tramos miren este tramo de la curva de ingreso total este tramo de la curva de ingreso total está por encima del tramo del ingreso total todo esto son pérdidas con la idea más o menos sencilla de que cuando produces poco pues no vas a ganar dinero ahora cuando produces mucho también te puede ocurrir lo mismo fíjense en este tramo de acá para la derecha el costo total está arriba y el ingreso total está abajo quiere decirle que la empresa debe ubicar su nivel de producción que maximice el beneficio la va a encontrar entre este punto y este punto en este punto lo que ocurre es que las ventas te generan un ingreso que cubren exactamente tus costos y acá también si bien las ventas son más grandes las ventas te están generando un ingreso que es exactamente igual a tu costo por lo tanto por algún lugar acá por algún lugar acá yo voy a tener el nivel de producción que maximiza el beneficio en algún lugar ahí en algún lugar ok bueno para hacer de que el nivel de producción que maximiza el beneficio se puede identificar de una manera visualmente más fácil lo que vamos a hacer es dibujar pues el beneficio frente a la producción es decir yo puedo ahora tomar la producción acá y hacer mi gráfico aquí abajo y colocar como eje vertical el beneficio y que voy a colocar acá la resta de ingreso total menos costo total para ese nivel de producción ahí tienen el costo total ahí tienen el ingreso total y observan de que el costo total es mayor al ingreso total vale decir están perdiendo dinero y esa cantidad la bajan a la parte inferior donde ahora observan ustedes que en el eje vertical dice beneficio total en ese caso el beneficio es negativo ok ahora se van a otro punto de producción que es justo un punto donde se corta la curva del costo total con el ingreso total y por lo tanto la empresa no va a ganar nada de dinero no es cierto y ahí está pues cero y ahora nos vamos a otro punto cualquiera donde el ingreso total ahora es mayor al costo total y ahora sí vamos a tener beneficio y podemos continuar entonces ahora al otro punto donde se intersectan los costos con el ingreso y donde de nuevo vamos a tener un beneficio cero no es cierto puedo unir todos mis puntos no es cierto y voy a tener la curva del beneficio total el beneficio total el profesor Fung pudo haber continuado esto y el beneficio es negativo en este tramo ¿no es cierto? ¿qué tiene? de nuevo una curva de forma de uno o sea la curva de beneficio tiene forma de uno un tramo creciente llega a un máximo y un tramo decreciente creo que la historia ya la pueden ustedes contar directamente ¿no? es decir estamos en un momento en el cual si yo quiero maximizar el beneficio tendría que ubicarme justo en este punto que ya ha sido marcado ¿no? dados estos puntos entonces la curva de beneficio total se puede dibujar como ya lo hemos visto ahí está el nivel de producción que maximiza el beneficio se produce entonces en el punto donde la pendiente de la tangente ¿sí? a el beneficio total es igual a cero o sea ¿qué es lo que ha hecho el profesor? acá yo tengo una función que se llama función beneficio si tengo una función beneficio entonces yo trazo la derivada ¿no? cuando la derivada es igual a cero entonces estaría yo maximizando el beneficio y tendría ya acá el nivel de producción que maximiza el beneficio obviamente es una condición necesaria pero no suficiente y tomaría una segunda derivada ya saben ustedes eso mejor que yo ¿no? ¿cierto? entonces continúo ya conocemos entonces el nivel de producción que maximiza el beneficio y este nivel de producción lo subo al primer cuadro y ahora yo sé dónde estoy ¿no? y esta cantidad de acá es el máximo beneficio ya está resuelto el problema que he logrado maximizar el beneficio ¿no? ¿sí? bueno en la próxima reunión vamos a trabajar con ingreso marginal costo marginal etcétera yo voy a dejar de compartir ya dejar de la próxima reunión la próxima reunión